Los humanos deben ser aplastados y yo tengo el poder para hacerlo. ¡No dejes de disparar! ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¡Vaya escenas! Es una copia de las noticias de anoche acerca del ataque al centro de detención. ¿Y quién es él? Él fue una vez, mi amigo. ¿Fue? Nos conocimos después de una guerra. Yo trabajaba en un hospital usando secretamente mis poderes para sanar a los sobrevivientes. Un joven asistente llamado Magnus me ayudaba. Juntos ayudábamos a los pacientes a redescubrir la dicha de vivir. Nos hicimos amigos, pero para algunos la guerra nunca termina. Remanentes del ejército que dio país fue brutalmente ocupado, regresaron con la intención de recuperarlo. Salvamos a los pacientes que pudimos, revelándonos por primera vez uno al otro y a todos nuestros secretos poderes mutantes. Pero Magnus no lo superó. Él perdió a su familia cuando estos soldados acabaron con su país. Consumido por la ira, trató de destruirlos. Yo lo detuve, pero nunca había visto que un hombre cambiara así. Traté de ayudarlo a aliviar su dolor. Magnus, tu violencia no resolverá nada. Debemos usar nuestro don para darle paz a la humanidad. ¡Eres un tonto, Charles! ¡Míralos! ¡No pueden hacer la paz entre ellos! Que el cielo nos ayude si tiene razón. Poseyendo el poder del magnetismo empezó a llamarse a sí mismo Magneto. Él y su creciente legión de seguidores atacaron plantas de energía, fábricas, equipos de gobierno, decidieron destruir a la sociedad humana y a que los mutantes tomaran el poder. ¡Pero usted lo detuvo! Hice lo que pude. Pero ahora, después de muchos años, está empezando de nuevo.